13 de febrero de 2013, 19 horas 18 minutos. Estamos en la avenida Dorrego, en las inmediaciones del puente del cañón. Hacemos un pequeño video para mostrar el estado y compararlo con algún video anterior. Aquí estoy caminando hacia el puente. Esta es la superficie del puente, rellena de tierra, las barandas. El puente, el río. Y después vamos a tomar de abajo, porque acá se hizo un dique de contención. Ah, bien, bien. Las barandas están dañadas. Acá hay como un dique de contención, un árbol en el lecho del río. Fíjate acá cómo el agua corre por los costados solamente, en el centro del puente. El agua corre por los costados, como dice Jorge.